¿Qué es la lactancia materna? Apoyamos lo que es la lactancia materna, así que lo que vamos a estar haciendo es sumarnos a cada una de las actividades en unidad con el área sanitaria departamental, el área municipal de salud, OSEP y Amamantar. Vamos a sumarnos con nuestros voluntarios promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y bueno, después lo que es alimentación complementaria, vamos a trabajar en conjunto también con las nutricionistas en los distintos centros de salud y también lo que queremos hacer es lograr una concientización profunda en las personas en el kilómetro cero. Recordemos que la lactancia materna es algo que involucra no solamente a la mamá y al bebé, sino también a la familia entera y a la comunidad desde los espacios de trabajo, el ambiente familiar. Así que bueno, vamos a hacer justamente promoción de la salud y promoción de la lactancia materna. Hace un año que estamos trabajando ya en San Rafael con un grupo de apoyo a la lactancia materna, ahí nos reunimos con mamás, las contenemos, las informamos, resolvemos dificultades en lactancia y hemos tenido tanto éxito que ahora el 9 de agosto abrimos un nuevo grupo que va a estar a cargo de Marita Valdés, que es una paricultora y ha sido mamá del grupo y se ha formado también en Amamantar. Nosotros nos sumamos a la Semana Mundial de la Lactancia con un par de actividades. Una de ellas es una pintada de un mural a cargo de una de las mamás, que es artista plástica, Mariela Alcija. En ese mural va a estar plasmado las madres amamantando y dando un mensaje a la comunidad. Justamente está frente al hospital, a la salida del vacunatorio y a la salida de los consultorios, como para que quede plasmado de forma también educativa este mural. Eso va a ser el sábado 4 de agosto en horas de la mañana, siempre que nos acompañe el tiempo, si no ya les informaremos si hay algún cambio en el tiempo climático. El lunes 6 a las 17 horas hay una conferencia que la viene a dar la fundadora de Amamantar, Patricia Vila Cetru, y vamos a hablar sobre el lema de este año, que es la lactancia como base de una vida saludable. Y bueno, yo quería comentarles las actividades que se van a estar realizando en OCEP. En la delegación se va a trabajar todo el mes de la lactancia, desde ahora el 1 de agosto hasta el 30 de agosto. Nuestras actividades van a ser los lunes y los miércoles de 19 a 21 horas. Y bueno, el equipo de OCEP ofrece las nutricionistas, fonaudiólogos y pediatras que van a trabajar sobre las técnicas de alimentación. Y esto que en realidad OCEP está trabajando todo lo que es la red saludable. Es decir, comenzar con la alimentación saludable desde los primeros días de la vida. Bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con las distintas instituciones y bueno, los esperamos en la delegación.